Ahí vamos. ¿Qué está haciendo mami acá? Gato durmiendo, gata, mami. ¡Uh! Vino a darle a papi. El rompecabezas. Puzzle 2000. Sábado 13, 10, más o menos, a esta altura. Sábado 9, 8. Sábado 8. ¡Papi! Sí. ¿Quién tengo atrás? Un mosquito se pica. Ahí me pico un mosquito. ¡Mam! ¿Vos sos el mosquito, Shinito? Ajá, que es mi espada. Me pica. El hombre, no le hagan al mosquito, papi. Papi, no me piques, ¿eh? ¡Ay, no! Me agarró un mosquito. No, – no me agarró un mosquito. No, span, acá el mosquito, no te lo pide! Te lo pide, talo, pide, please! ¡Gánate aquí al ojo! ¡Gracias!